El amor inspira nuestras acciones por México, apoyando mano a mano a las tienditas, despertando un movimiento por todo el país. Coca-Cola ha vinculado su producto a conceptos como la felicidad, la alegría, el amor, la salud, con frases como destapa la felicidad, siente el amor. Actualmente tiene una campaña que se llama El Amor Multiplica, donde genera esta percepción de que es una empresa que está muy interesada en promover y está promoviendo el bienestar comunitario, en el que protege el agua, en el que fortalece a las mujeres y que protege también al medio ambiente. Esta es una imagen totalmente contraria a lo que realmente hace Coca-Cola a través de su producto, que es dañar la salud y es dañar el medio ambiente. Se trata de una publicidad totalmente engañosa, ilegal, que debemos combatir y debe ser prohibida. Reforestando y sembrando nuestra tierra. Pequeñas acciones que generan grandes cambios. Recolectando y reciclando. En 2021, la organización Break Free From Plastics reveló que las principales empresas detrás de la contaminación por plásticos a nivel mundial fueron transnacionales que venden alimentos y bebidas, destacando Coca-Cola en primer lugar. México no escapa a esta realidad. En un estudio de 2022 de Greenpeace México, Coca-Cola se identificó como la principal empresa contaminante en los ecosistemas costeros veracruzanos estudiados. Esta empresa aportó el 35% de los residuos plásticos hallados. En 2021, Coca-Cola produjo 125 mil millones de botellas plásticas, de las cuales el 97% fueron de un solo uso, limpiando playas, cuidando el agua. ¿Sabías que un informe de Coca-Cola Holanda reveló que para producir medio litro de su refresco se requieren 35.4 litros de agua? En México, Coca-Cola consume agua de los 32 estados de la República y extrae más de 55 mil millones de litros de agua anuales. En Toluca se encuentra la planta de Coca-Cola más grande de toda América Latina y en esta se extraen 3 mil millones de litros de agua anuales, pese al gran estrés hídrico de la zona. Impulsando a las mujeres y su economía. Promoviendo espacios públicos y generando bienestar en las comunidades. El amor suma. El amor reconecta. El consumo de refrescos es una de las principales causas de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Las comunidades más vulnerables son las que sufren los mayores riesgos del consumo de estas bebidas. Entre el 2010 y el 2020, la mortalidad por diabetes aumentó hasta 181% entre las entidades con más del 40% de la población indígena. El consumo de una lata de refresco aumenta las posibilidades de desarrollar obesidad hasta en un 60% y cada dos porciones incrementan el 26% del riesgo de desarrollar diabetes. Por otro lado, a las mujeres que supuestamente quieren empoderar Coca-Cola son uno de los grupos más vulnerables ante la diabetes. Actualmente, el 11.6% de las mujeres sufren de diabetes, mismas que se encuentran ante una mayor desventaja social y un mayor déficit de autocuidado. Súmate, porque esto ya no se detiene. Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Debajo de esta campaña engañosa de Coca-Cola, de cada sonrisa, de cada mensaje de inclusión familiar, de la recolección de basura en las playas y del cuidado del medio ambiente que Coca-Cola utiliza para promover sus productos, están detrás las cifras de muerte. 8.6 millones de personas que viven con diabetes en México, la contaminación con plástico que ya inunda al país y la extracción masiva de recursos vitales de agua. No seamos parte de su engaño. Por nuestra salud y la del planeta, destapemos la verdad.